Sin crema, sin crema, sin crema, sin crema ¡Canso! ¡Me cansaste! Una mirada irónica de la farándula ¡No da! Seguimos en Noda, momento del PPP El ping pong pelotudo, May Eh, podemos aclarar que no es por el invitado, ¿no? No, sí, eso lo tenemos que decir porque si no se van a ofender Yo creo que uno, lo aclaramos al toque porque uno en cualquier momento se nos ofende Me dice, ¿cómo ping pong pelotudo y me invitan a mí? No, no, chicos, es por las preguntas Es un garrón que antes de presentarte digan, este es el PPP, el ping pong pelotudo ¿Cómo? ¿Viste que esperan por teléfono los invitados? Claro ¿Para qué me llaman? ¿Para esto? No, 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 le decimos al invitado que está el otro año Que se quede tranquilo, que nada que ver ¿Viste? En los programas de televisión que se hacen los intelectuales y crean ping pong así de la nada Bueno, nosotros lo tenemos acá en Noda Pero es el ping pong pelotudo, haciéndole honor a esos ping pong No sería nada raro ni extraño, viendo un poco de televisión y trabajando en la tele Esto de invitar a alguien para que la pase mal ¿Viste? Que se usa mucho en los programas Te invito y te la hago para que la pases mal Qué fea actitud esa, ¿no? No se hace ¿Vos lo harías? No, ni a palos Nosotros acá tenemos abierto el libro de quejas para cualquiera de los invitados Pueden, una vez que salen, ponen el gancho Dicen a mí me trataron como el Tujen, ¿no da? Y nosotros compensamos Así no va Pero no es la idea No, claro Bueno, nuestra invitada en esta noche del sábado es para primero locutora Es locutora De las pocas que quedan en el ambiente Le vamos a preguntar si reniega de eso Locutoras hay pocas Locutrolas hay muchas Hay muchas por eso Y además, esto mucha gente no lo sabe Y está bueno que lo remarque, ¿eh? Porque es muy conocida Es conductora Hace ya más de 10 años que conduce en la pantalla de América Pasión de sábado Además es una de las panelistas estrellas de intrusos Señoras y señores, el aplauso es para Marcela Baños Marcela, querida, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo andan? Bienvenida a la Argentina ¿Sos locutora o mejor que no digan que sos locutora? ¿Cómo lo sentís? No, porque estoy con mucho orgullo Escúchame, con lo que me costó entrenar al Izer Gritémoslo por los aires ¿Te costó mucho? Bueno, a ver Tuve la suerte de dar un solo O sea, una vez el examen e ingresé Pero bueno, fueron cuatro exámenes Tenía que probar con su Eze No era cosa sencilla Había que practicarse Me preparé durante seis meses Con un chico que estaba en tercer año del Izer Así que me lo tomé en serio Yo quería entrar o entrar Y bueno, finalmente Escúchame, ¿en qué año entraste? Yo entré en el 96 96, ajá Y egresé en el 99 Y ahí justo salí y arranqué en dar al 9 O sea, fue como muy fuerte Fue pegadito Terminaste, te dieron el carnet y ya estabas laburando Sí, ya estaba laburando Así que la verdad que estuvo buenísimo Porque bueno, fuiste el sueño de cualquier Profesional O no profesional, estudiante Pero bueno Uno sueña con llegar a los medios A los cuatro canales En ese momento eran los cuatro canales Y la televisión de aire Así que nada, estaba buenísimo Y bueno, lo logré Yo qué sé Después de estar en el otro Si le gusta o no le gusta Lo que hago Pero eso no es un tema mío Es un tema de los demás Che, Marcela, ¿cómo estás? Maite habla ¿Cómo andás? Todo bien, querida ¿Vos? Mirá, te pongo voz de locutora Para hacerte un nuevo Muy bien, muy bien Bueno, ya disfrutando Disfrutando del programa Que les va muy bien Así que los felicito Muchas gracias Muchas gracias Gracias por la bondad Vamos a las preguntas pre-pimpón ¿No? Que tienen que ver un poco Con esto que te estaba preguntando Héctor Pero yo te quiero preguntar Y sé que seguramente Todo el mundo te lo ha dicho ya Pero yo quiero saber Con el apellido que tenés Seguramente de chiquita En el colegio Has sufrido bastante, ¿no? Sí, mucho Te gastaban de chiquita Porque viste que los pibes Son crueles Sí, mucho Aparte yo iba a un colegio De mujeres Entonces el primer contacto Con los varones Era o con los hermanos De tus amigas Que eran muy crueles Claro Y de los cuales uno siempre Generalmente se enamoraba Ay, sí Es verdad Sí ¿Quién no se enamoró Del hermano de tu mejor De su mejor amiga? Sí, es verdad Ustedes porque son rápidos La gente normal No es como ustedes Pero bueno Ustedes se enamoraron De los... Ya, ya, es normal Ya al revés Yo me enamoraba De los amigos de mi hermano Pará, porque Acá hay algo personal Acá hay algo personal Ayer, ayer viernes En intruso Pará que lo quiero decir Porque si no Me voy a quedar atragantado Ayer viernes en intrusos Baños en un momento Usó una frase ¿Cómo era? La libertad ¿Cómo fue la frase textual? No, yo decía Mi novio es una persona Que me da mucha libertad Y a veces A veces cuando uno Está tan bien con algo Siente cierta rareza De convivir Como no La gente está acostumbrada Cuando vos estás muy bien Decís, che loco Esto es raro ¿No? Es una rareza ¿Cómo no? Estás esperando la tragedia ¿Cómo, perdón? Estás esperando la tragedia Si no puede estar todo tan bien Algo malo tiene que pasar Claro Entonces yo dije Mi novio me da mucha libertad Entonces es como Callarlo en terapia Y la terapia me dijo La terapeuta me dijo Valóralo Por ese camino voy Ese es el punto Entonces él me pone Por mensaje Porque nosotros nos escribimos En el programa a veces Y me pone No, por Twitter Me pone Te lo dije al aire aparte Te lo dije al aire Soy la gata flora Marcela, fíjate que me parece Que estás apretando Un número con el cachete Sí, escuchamos todo Ah, bueno, perdón Porque estoy caminando Porque estoy hablando En el estudio Y me quedé Porque tengo que hacer Unos laburos Y entonces, bueno, por eso Pero les decía Nada, como te gusta Señalar con el dedito Sos terrible, Héctor Por eso Ahora lo cargo con ese tema Yo te ayudo Que te ayude Yo te doy herramientas A la gente en general, ¿no? Yo le doy herramientas Para que se autoconozcan Sí, vos te doy herramientas Y me revisan tarde Después venís vos, dale Te la dijo Yo soy menos ladri Yo soy menos ladri Che, bueno, vamos Está bien Está bien, escúchame Pero igual Digo, esto es un poco En serio, un poco en chiste Porque hablando de la profesión Digo, esto de estar expuesto ¿Qué elegís vos, Marcelo? Lo que haces Es difícil, ¿no? Entre una cosa y la otra Pero tenés dos roles Bien diferentes Intruso, sos panelista Más periodista Si se quiere Tenés que preguntar Y en Pasión de Sábado Sos conductora ¿Son dos mundos diferentes O es un prejuicio eso? A ver No sé si son dos mundos diferentes Son dos programas diferentes Son dos roles completamente distintos De los que ocupan En uno y en el otro Después A ver La gente que mira Pasión Mira Intrusos Y la gente que mira Intrusos También mira Pasión Si lo vemos del lado del público Después el programa Bueno, está claro Son dos cosas completamente distintas Uno es De alguna manera Lo que es Intruso Es espectáculo De opinar Hablar Y acá es todo Fiesta, alegría Acá es todo el día Yo arrancaba a las 12 del mediodía A veces bailando Como si fuesen las 5 de la mañana En un boliche Claro Entonces ya de por sí Hay una adrenalina Y el público antiguo La tribuna te genera Una adrenalina muy fuerte Vos terminás Estás durante muchas horas Al palo permanentemente Bueno Entonces es como que bueno Estás ahí en una fiesta Ahí en el paso Con el dedo Y te dice ¿Qué es lo primero que dice? ¿Baños? ¿Marcela? ¿La de intrusos? ¿La de pasión? ¿Qué dice la gente? ¿O la de la tele? No, la de pasión La de pasión Bien Y a vos te gusta más Que te reconozcan por pasión, ¿no? ¿Cómo? A vos te gusta más Que te reconozcan por pasión Digo, por una cuestión de tiempo Sí, a ver Creo que también es lógico Que me identifiquen con pasión Es un programa Del cual O sea, bueno No es que vos decís Se suben muchos años Me fui dos años y medio Pero ya la volví Y es como que estoy identificada Con el programa A mí me encanta pasión Es una pasión Le tengo mucho cariño Es mucho amor El que siento hacia el programa Claro Después me dicen La de la tele Con la de rubia ¿Entendés? Pero generalmente También lo que quieren Sí, mamita Vení, mamita Sí, pero el público de pasión Es mucho más expresivo Que el que mira intrusos Sí, obvio Más cariñoso Y más joven también Y más joven me parece Más callejero Es como distinto El otro día me pasó Porque pasó una tráfica Para, ¿no? Unos repartidores Eh, mami ¿Qué te quiero? Al otro día O los dos días Pasé de nuevo Me dice Y fue muy gracioso Porque el modo chaval Y me dice Bueno, ya empezamos A tener una relación ¿Entendés? Como yo no lo dije Yo lo voy a pasar Y voy a saludar Y yo me causé Me causó mucha gracia Esas cosas Tienen el público de pasión Que quizás El público de intrusos Es un poquito más reservado Está bueno, está bueno eso Sí, obvio Pero aparte también Las edades tienen que ver Es verdad Es cierto Acá hay mucha pendejada Y capaz el intruso Es como más familiar Hay que tener todo Todo, ¿no? Todo, es distinto Claro, es más cara dura El público de pasión Vamos a dar comienzo Al PPP Porque si no la tenemos acá Haciendo PPP El PPP es el ping-pong pelotudo Señoras, señores Marcela Baños Contesta Pregunta número uno Para Marcela Baños En el ladrómetro De la farándula ¿Quién es más ladri para vos? ¿Está Mateas O Claudio María Domínguez? Tenés que contestar No podés ser parte de ninguna ¿Y los dos? Los dos Los dos A la final Los dos Claro Los dos Para mí los dos Los dos Esto te lo pregunto Fuera de ping-pong ¿A vos te gusta? Digo, sos de leer Cosas que tienen que ver Con esto De centrarse en su propio eje La meditación De encontrar su propio ser Bueno, o sea que Ninguno de estos dos Son referentes Ni Claudio María Domínguez Ni esta Mateas No, no Momento fue Claudio María Pero después es como que no Con todo lo que sucedió Como que Después me traje la gacha Sí, no me gustó Y ya fue No Esta Mateas No lo conozco directamente No lo conozco nada No lo conoce Pregunta número dos El ping-pong pelotudo Marcela Baños Contesta Bueno, escuchá esto Vos Tenés que pedirle perdón A la gente Tenés que pedirle perdón Al país Yo creo que ya es hora De que lo hagas A través de No Da Y las disculpas Que tenés que pedir Son verdaderamente públicas Ojalá que lo hagas De corazón Marcela Porque vos tenés la culpa De algo terrible Yo sé que Si haces un poco de memoria Te vas a dar cuenta La que te mandaste Te mandaste una Una grosa Y la hiciste al aire Vos tenés la culpa De haber inventado Al Mago Sin Dientes Querida ¿No te sentís mal por eso? No No seas malo No seas malo No seas malo Bueno, yo te voy a hacer Otra Pero pará Yo te hago Una segunda pregunta Que tiene que ver Con la misma ¿Cómo te sentís Baños? Cuando vos Para ganar el mango Uno tiene que laburar En este lado En el otro Hacen presentaciones Todo ¿Cómo te sentís Cuando lo ves Al Mago Sin Dientes Bajándose de la nave En la que anda Que es la Enterprise? Agarro y digo Mirá Mirá este hijo de puta Me encantó Claro Pero vos sos responsable Ese muchacho Estaría ahora O delinquiendo O atendiendo un cotillón En Avellaneda Pero vive famoso Bueno, pará La vuelta del estudio de pasión Tiene la escuela de magia No, para sacar todo La escuela de magia ¿Qué es la escuela de magia? Si antes venía Todos los sábados Al programa Si, claro Porque salía De todo Pero que termine La escuela primaria Sí, no Antes de que me fuera La primera vez Te juro Yo te quiero decir algo Pero bueno, nada Está bueno Es buen tipo Es buen tipo Está todo bien También me cae re bien Es un personaje Pero hablando en serio Totalmente en serio Además de que es buen chabón Es buen tipo en serio Héctor, yo siempre hablo en serio Para un poco No, no sé Si siempre hablo en serio Bueno, pero el sin dientes Cabaleiro Es un tipo muy preparado ¿Saben ustedes que es licenciado En marketing? ¿Sabían? No Sí, sí ¿En serio? Es tipo, pará Bueno, yo no voy a contar Los negocios de él No cuente los trucos Claro, no rompamos la magia Pero ojo que no es ningún boludo No, por eso te digo Es muy astuto Esa es la palabra Astuto Por ejemplo, para la temporada Ármate gasto Compañía Capaz vos ni te enteraste Pero el tipo labura muchísimo ¿Eh? Labura en las sombras Labura en las sombras Bien No, labura re bien Un montón De verdad, chicos Bien Mantiene bien el personaje Un beso grande, cabaleiro Seguimos con el PPP Pregunta número 3 para Marcela Que responde La pregunta hipotética En este caso Quiero que pongas tu mente En blanco Uy, Dios Y que imagines por un segundo Esta situación Hay un virus fatal Que está dando vueltas Por la ciudad Peligro Un virus que ataca solamente A conductores Locutores No Todos aquellos que tienen que ver Con la televisión Que se mueren todos No Se mueren Hombres, eh Marcela Hombres Quedan solamente vivos Que son a prueba de bala A prueba de todo Hernán Caire Y la Tota Santillan No Estos son los únicos dos Que quedan vivos Qué mala leche Qué mala leche No, me muero Me muero, dale Y a vos vienen Y te proponen un programa Pero una de las premisas Del programa es Un conductor femenino Un conductor masculino Y te dicen Caire o la Tota ¿Cuál elegís? Tenés que elegir uno Sí o sí O te morís de hambre Elijo a Hernán Caire ¡Oh! ¡Mira vos! Mira qué sorpresa Sí Sí, siempre